Doña Soledad De verdad, yo la vi en el almacén Peleando por un vintén Doña Soledad Y otros dicen haga el bien Hágalo sin mirar a quien ¿Cuántos vintenes tendrá? Sin la generosidad Doña Soledad Con los que pueda comprar el pan y el vino Nada más La carne y la sangre son De propiedad del patrón Doña Soledad Cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó Mire Doña Soledad Yo le converso de más Doña Soledad Y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Doña Soledad Porque antes de ser mujer Ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad Doña Soledad ¿Qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir Eso es cuestión de salud Pero no quiere saber lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir La van a enterrar Doña Soledad Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir La van a enterrar Doña Soledad Doña Soledad Doña Soledad